Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esto fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer brotando aquí El conjuro de un muerto de amor Se me atrapó, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día es la voz Para esconderse dentro de mi corazón Oh no ¿Cómo escapar? Nada real me importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí frente al gran espejo Para convencer a los duendes que dirán ¿Cómo llegar? Aprender el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día es la voz Para esconderse dentro de mi corazón Ah, sí, yo, 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 yo guitar solo Por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia no hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños ¡Gracias! Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende en mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios, dale un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal Una canción En aquel camino por el que vas Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Solo el amor que tú me das me ayudará Ah, 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 ah Música Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Música 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 La noche está Murmurando con su brisa Habla de vos Me recuerda tus caricias Son las noches que no paso a tu lado Que comprendo nena cuánto hay en nuestro amor Que busca ser sagrado Quiero beber Comprender de tu esencia tan distinta Y comprender lo que no tiene la mía Volveré la noche gritando tu nombre Hasta que mi voz te llegará al corazón Una canción Una canción que busca a pesar de todo Una canción que grita con todas sus voces Que quizás no tenga su nombre perfecto Música Y que solo te podrán brindar Todos con amor O si querés su vida Música 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 Romperé la noche gritando tu nombre Música 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 Que te grita con toda su voz Que quizás no tengas un hombre perfecto Y que solo te podrá brindar Todo su amor O si querés su vida 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 Gracias por ver el video. 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 Y tu amor, y... 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 Y por recistir, porrecer Música Solo podemos caminar Bajo el caliente sol del destino Ella es el cielo Ella es el mar Ella le da El sentido a mi vida 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 A mi vida